Adrián, mantener la portería en cero será clave este miércoles. Sí, sí, yo creo que eso es lo que hemos hablado durante esta semana que hemos tenido en entrenamiento. Ya escasos días de iniciar, bueno, terminar, se puede decir así. Esta fase que es sumamente importante para nosotros va a ser igual de importante mantener el arco en cero. Sabemos que ellos vinieron acá, nos anotaron y pues ahora nosotros tenemos que ir allá, tratar de anotar y lo más probable, obviamente, mantener el arco en cero, que sería importante para nosotros. El equipo de Guastatoya que se hace fuerte en su cancha, sin embargo, este plantel pasa verde, uno ve y tiene con qué, Adrián. Sí, 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 sabemos que Guastatoya es un gran equipo, vino y lo demostró acá y lo demostró en el campeonato. Entonces, es un partido de mucho cuidado, de mucho orden, orden táctico. Tenemos con qué, como usted lo dice, sabemos que el equipo está para lograr pasar esta llave. Esperemos que así sea, tenemos que hacer un buen juego allá, un juego bastante inteligente, sabiendo que los goles son los que van a contar y siempre, obviamente, tratando de mantener el arco en cero. Manejo de partido, no perder la calma, paciencia, ¿es básico? Eso es básico, eso es básico, tenemos que tener 90, 95 minutos, todo va a depender. Tenemos que tener paciencia, tranquilidad, sabemos que puede caer el gol en los primeros minutos, a como puede caer el gol en los últimos minutos, entonces tenemos que ir allá a hacer un trabajo bastante inteligente.